¡Hey! ¿Qué onda mums? ¿Cómo están? Yo soy Val y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de mis productos favoritos para bebés. Hace chorros, cientos mil años, empecé a hacerles una serie acerca de las diferentes líneas de productos para bebés que habían y cuáles eran mis favoritos. Pero la verdad es que solo hice un vídeo o dos de las diferentes marcas y dejé de hacer esos vídeos. Así que dije, bueno, ¿para qué vamos a empezar de cero si yo ya probé hace años ya esos productos? Entonces decidí que nada más les voy a hablar de cuáles son mis favoritos, los que yo compro siempre. ¡Vamos a comenzar! Algo que quisiera comentarles es que en productos para bebés la verdad que no he tenido muchos cambios de marcas. Estos son básicamente los productos que inicié a comprar desde hace ya casi tres años. Y es que también por eso quería hacer en este punto este vídeo. Ya tenía tiempo queriendo compartirles estos productos. Y siento que ya es un poco tiempo de empezar a cambiar los hábitos de Alexei. Él ahorita está a punto de cumplir tres años. Y la verdad es que yo sigo lavando la ropa con su mismo jabón, con el mismo suavité. Lo sigo bañando con el mismo shampoo y jabón que lo baño desde que era recién nacido. Siento que muchas veces las personas cercanas a nosotros y la sociedad, etcétera, nos dicen como que rápido, ¿no? Hay que brincar a la siguiente etapa los bebés, o sea, no puedes tenerlo siempre en lo mismo. Pero la verdad es que si les soy bien sincera, yo no he tenido muchísima prisa en decir ya rápido Alexei, y ya no eres un bebé, estoy consciente que mi bebé ya, que mi bebé ya no es mi bebé. Es que tengo mucho eso decirle a mi bebé. Pero yo sé que en este punto Alexei ya es un toddler, un niño pequeño, ya no es un bebé. Claro que para mí lo será toda la vida, pero estoy consciente de que ya no es un bebecito, ¿no? Es un niño pequeño y todo ha ido cambiando. Entonces ahorita es como que quiero hacer igual la transición, no sé. Yo les sigo lavando la ropa por separado. O sea, todo como desde el día uno. Y ahí sí creo que me cuentan en los comentarios cómo han hecho ustedes. Si ustedes ya cambiaron de bebito desde hace mucho, si siguen igual que yo, a qué edad empezaron a hacer como la transición, como de usar cosas de bebito a ya no usarlas. No sé, siento que eso es un tema muy específico y que en realidad no es que afecte nada. Por ejemplo, si alguien cambió los productos de bebé desde el año, o yo que los estoy haciendo casi hasta los tres, siento que eso ya es como una decisión más personal. Así que, pues sí, cuéntenme en los comentarios si ya hicieron esta transición, si igual que yo no están apresuradas, si ni siquiera lo tienen en planes aún. Porque la verdad que yo en ese aspecto, pues sí no. Bueno, voy a empezar por esta cremita que es de la marca Mustela. Es la crema para piel normal, hidra bebé. Tiene aceite de aguacatito o algo así. Creo que hay otra línea de Mustela igual que trae otros aguacatitos. Este igual tiene aquí un aguacatito. Pero yo siempre le he puesto esta a Alexey en su pielecita. Siempre la ha dejado súper suave. Nosotros vivimos en Pachuca, que es un lugar muy frío. Y por lo regular, pues llegas a tener la piel ceniza cuando hace mucho frío. Con esta no ha pasado para nada. Y eso es aparte también porque tengo el hábito de que una vez me hicieron una recomendación que antes de poner la crema le pusiera aceite de bebé del transparente. Ese lo compro de la marca Johnson. Ahorita no tengo porque justo se me acabó y apenas voy a hacer más compras. De hecho, estas cosas ya están casi vacías algunas. Y pues sí, después del baño lo primero que le aplico es el aceite de bebé Johnson. Y después una cantidad generosa de Mustela. A veces incluso lo que sobra se le ha hecho en el cabello. Es que es súper maravillosa, la verdad. Este va a hidratar súper bien a tu bebé. Si tu bebé es de piel sensible, súper recomendada. Sí, me gusta muchísimo. Este es el shampoo que nosotros compramos para Alexey. Es de la marca Menem. Este es, pues, blanco. La verdad es que me encanta el aroma que tiene. Es súper delicioso. En cuanto a shampoos. Ay, qué rico huele. Es de los mejores en calidad-precio. Porque es un muy buen shampoo. Nosotros empezamos usando ricitos de oro. Y todos esos shampoos de manzanilla. Porque es básicamente todo lo que te encuentras, ¿no? Tengo otras bombardeadas de shampoos de manzanilla para aclararles el cabello. Y se lo estaba haciendo súper rasposo a Alexey. Y, pues, no. Como que yo dije, no. La verdad, sentía que no le lavaba también la cabeza. Como que no olía sucio. Pero tenía como cierto aroma a cabeza, ¿sabe? Duda. Yo quería que saliera del baño oliendo rico. Y con este fue que lo logramos. Su cabello queda súper manejable. Oliendo rico. Este no es, este... Sin lágrimas. O cero lágrimas. No sé cómo les llaman. Pero igual no hemos tenido mayor problema. Pocas veces se le ha metido a los ojos. Sí ha sucedido. Pero, pues, aclara. Sí, sin problema. Ay, no puedo dejar de oler esto. Es que en serio huele delicioso. Y la cabeza les huele delicioso por horas. Después de que salen de bañarse. Así que yo les recomiendo este. También estoy usando la versión cero. Y la que tiene lavanda, me parece. Esos también ya los probé. Están muy buenos todos. El único que no he probado. Es uno que salió ahorita de coco, me parece. O no sé qué. Ese, pues, ya después les diré. Pero es que todos estos son maravillosos. Entonces, aún sin probarlos. Se los recomiendo. Porque son muy buenos shampoos. Y, aparte, trae un chorro. O sea, son 700 mililitros. Es casi un litro de shampoo. Por... Bueno, les voy a estar dejando los precios exactos. Porque, este, si no voy a estar inventando. Pero la última vez que yo compré uno de estos. Me costó algo así como de 50 y cacho. Y habían otros de Blumen. De L'Oreal. De otras marcas. Ya saben que son para niños. Pero la verdad es que esos no me encantan tanto. Porque a pesar de que el empaque es muy bonito. Realmente el shampoo no les lava bien. Y les deja el cabello así como reseco. Como sacatito. La verdad, eso no me gusta. Así que este es mi shampoo favorito. Hay un producto que no será una sorpresa. Porque vaya que se los he mencionado ya como en 20 videos. Pero una vez más para aquellas que sean nuevas en el canal. Y no hayan visto sus videos previos. Y es Esterimar Baby. Alexei nació con muchos moquitos. Muchas flemitas. Nació básicamente como resfriado. Se podría decir. Porque sí tuvimos mucho problema con eso al principio. Y la pediatra del hospital me dijo. ¿Sabes qué? Si puedes comprarle una agua marina. Agua salina. Algo así se llama. Estoy buscando si dice aquí. Ah, sí. Disolución de agua de mar. Es agua de mar, ¿no? Para descongestionar. Alexei siempre tiene muchas alergias. Entonces Esterimar es nuestro súper clásico. Él ya se supone que no tendría que usarlo. Porque él ya aprendió a sonarse en la nariz. Lo cual también es muy importante. Que no dependan tanto de esto. Para que en cierto momento ellos aprendan a expulsar los moquitos. Pero Alexei ya sabe expulsarlos. Ya se deja más o menos sonar la nariz. Porque sigue siendo algunas veces una tortura. Pero sí. O sea, ya es como que nada más le echamos este en las noches. Para que pueda respirar bien por sus alergias. O cuando de verdad está muy congestionado. La verdad yo jamás me he atrevido a estos videos virales de TikTok. Que hay así con suero fisiológico. Que sale todo el agua. No, la verdad no me animo jamás a probar con eso. Así que este ha sido maravilloso para nosotros. Lo encuentras en cualquier farmacia. Es muy bueno. Tiene una perilla pediátrica. Que es justo para que no introduzcas de más en su naricita. Sobre todo cuando son recién nacidos. Alexei desde recién nacido este. Entonces sus fosas son tan pequeñitas. Que para que no introduzcas de más. Pues tiene aquí este topecito. Es súper seguro. Ay, yo ya lo estoy manoseando todo. Lo tengo que lavar. Pero sí. Este es 100% recomendado. Me gusta mucho este producto. Y hasta la fecha. Pues este sí no se va a ir. Porque pues Alexei por sus alergias. Normalmente está muy congestionado. Y esto. Un disparo en cada fosa. Máximo cada 8 horas. Y súper bien. Pueden respirar súper bien. Otro producto que no es ninguna sorpresa. Porque ya saben. Es que los productos que me gustan mucho. Yo no paro de recomendarlos. Porque a veces una anda como que no sabe. Como que este no te convence. Como que este no te hace tan feliz. Y la verdad es que como mamá primeriza. Siempre te vas a las marcas que todo el mundo usa. Las que todo el mundo conoce. Y la verdad que yo quise probar de todo. De lo barato. De lo caro. De lo mexicano. De lo de otro lado. Porque solo así puedes llegar al de verdad. Un producto que te funciona bien. Que tiene buena relación calidad precio. Que puedas encontrar cerca. Esos otros factores súper importantes. Porque a lo mejor yo puedo recomendarte. No sé algunas cosas. Pero a ti te quedan más lejos en donde las venden. Hay muchos factores por los cuales las mamás tenemos que decidir. Entonces siempre por eso les recomiendo productos que me gustan y me sirven. Para que ustedes no anden padeciendo también. Así que vamos a hablar una vez más. Ya tengo como 80 videos de pañales. Pero vamos. Este es otro de los productos de bebé. Que de verdad me encantan. Que son los pañales Dodis Premium. Un contra de estos pañales es que no encuentras etapas chicas. Yo empecé a usarlos. Porque a Alexei ya no le funcionaba la absorción de ningún pañal. Entonces nosotros empezamos con estos. Si no me equivoco en la etapa 4 o 3. Pero si quieres etapa 1 o 2. La verdad es que yo jamás he visto. Estos yo los consigo en Farmacias Guadalajara. Pero son una joya. Y ustedes pueden corroborar en comentarios. De verdad hay varias mamás que con mis videos se han convencido. Los han probado. Y justo ayer o antier estaba leyendo un comentario. De oye sí me funcionan súper bien. Están súper baratos. Porque sí. O sea justo. Son una joyita. Estos son unos pañales mexicanos. Que la verdad es que son súper baratos. Y la calidad de los materiales a mí me encanta. Que son los más absorbentes que ha usado Alexei en toda su vida. Y sí. O sea se sienten suavecitos. En cuanto a aroma no huelen a nada. Por si tú bebes de piel sensible. Para que lo consideres. Así es como luce el pañal por adentro. Tiene elástico acá atrás. No tiene barrera para filtraciones. Pero la verdad que no hace falta. Porque tiene un buen tallo este pañal. Si te das cuenta. A pesar de que es etapa 5. Es una etapa grande. Es un pañal bastante larguito. O sea este también es algo que me gusta. Que este llega hasta arribita de su ombligo. O sea está súper súper bien. Tiene los mismos broches que cualquier otro pañal. Pero la verdad es que. Pues a pesar de que mi hijo es un remolino. Nunca ha tenido problemas. Yo antes pensaba que esto era doble punto de agarre. Pero no. Nada más es el dibujito. Pero con esta telita que tiene. Que es en donde va el ajuste. Queda súper súper bien. También en cuanto a los laterales. Igual nunca ha tenido fugas. Tiene igual mucho más tela a los costados. Y el absorbente pues es liso. Pero absorbe demasiado. Y pues sí. Creo que esas son todas las características. Porque ya los han visto en otros videos. Pero igual es que muchas veces se me va. O sea como que. En unos videos digo unas cosas. En otros videos digo otras. Pero espero que haya sido. Este una buena reseña del pañal. Porque la verdad es que es una joyita. Es bueno, bonito, barato. Para pieles sensibles. Absorbe un chorro. Me encantan, me encantan, me encantan. Y ese es un contra. Que yo solo los he encontrado en farmacias Guadalajara. Y solamente etapa 4 y 5. Si no me equivoco. Ahorita nosotros ya estamos en la transición. De dejar el pañal. Pero pues o sea. Tampoco quiero hacerlo como de sopetón. No quiero que lo sienta el Dixie como algo negativo. Ni hacer ni como traumarlo. Entonces lo estamos haciendo muy lentamente. Y en caso de que estos todavía le quedan bien. Pero si llegara a ser el caso de que no le quedaran. Pues me cambiaría a Rascal Plus Friends. Que son los que venden en Walmart. Son muy buenos pañales. Solo que a mí no me queda cerca el Walmart. Entonces por eso dejé de comprarlos. Y esos son los que usaría. Que son mis como segundos favoritos. De todos los que he probado. Ya que estábamos entrados en el área del pañal. Acabo de hacer una desgracia. Y es que le acabo de volar la tapa a mis toallitas. Una disculpita. Pero bueno. Ustedes también ya conocen estas de varios videos. Estas son las Smoothies Premium. Otra marca mexicana. Otra joyita. Buena, bonita, barata. Para pieles sensibles. No, no, no. Una chulada. Yo que les puedo decir estas. Siempre les he hablado maravillas de ellas. Y es porque son maravillosas. Es una toallita grande. Como siempre les he mencionado. Que no se rompe. Que es muy importante para mí. Con un aroma muy tenue y muy bonito. Así como a bebecito. Tienen extracto de miel y avena. 80 toallitas o 120. O incluso creo que hay un paquitito como más chiquito. Para que lo traigas en pañalera. Que a veces yo también compro ese. O para la mochila de la terapia sensorial de Alexei. También las compro. Súper buenas. Súper, súper buenas. Estas no tienen textura. Pero son súper suavecitas. Yo siempre la prueba que hago con las toallitas. Bueno, antes que hacía muchas pruebas. Era pasármela por la cara. Como para desmaquillar. No simplemente limpiarme. Porque así es como realmente ves. Si está suavecito, ¿no? O sea. Porque pues es un área delicada. ¿No? El área del pañal. Ay, huelen tan deliciosos. Es que yo de verdad creo que me obsesiono. Con los aromas de los productos de mi hijo. Que no quiero que deje de oler a bebecito. Esta es la colonia que usamos para Alexei. Es de Natura. Hay que aclarar que esto es en portugués. Y su servidora claramente no lo habla. Pero se llama básicamente Mamá y Bebé. Es agua de colonia. Y viene así. Esta pues ya saben, ¿no? Te consigues a la chica que vende Natura más cercana. Que todas conocemos una. Y pues es esta. Esta huele muy rico antes de esta. Porque esta se la regalaron a Alexei. Y antes de esta creo que le compraba de Johnson también. Que olía rico. Pero la verdad es que este es un aroma súper, súper bueno. El contra que le veo a este es que nada más tiene como para que te le eches en la mano y se lo embarres. A mí no me gusta eso. Pero en su kit de higiene de Alexei. Que lo tengo por acá. Este también ya se lo he recomendado muchas veces. Es de la marca Safety First. Y ese traía este. Ya tenemos que vaciar un poco más. Pero sí, con este ya lo roceo. Y ya lo lleno de colonia. Y huele súper, súper, súper bonito. Y un bonus. Porque yo soy una loca entusiasta de usar protector solar. Incluso los niños. O sea, como yo tengo mucho problema de manchas en mi cara. Siempre quiero usar protector solar. Y también estoy cuidando la piel de Alexei y de los rayos. Así que este es mi protector solar para niños favorito. Es de la marca Banana Boat. Tiene un FPS de 50. Permanece con el agua y el sudor. O sea, es como ideal también para cuando los llevas a nadar. Pero yo también de que lo uso cuando vamos a salir y está soleado. Si vamos a algún parque. Yo lo protejo siempre. Y lo que se me hace más fácil es que mi hijo la verdad es que casi no se deja embarrar mucho las cosas. Es un torbellino, de verdad. Es como un caimán cuando le quiero cambiar el pañal. Cuando le quiero embarrar algo. Así que este pues es en Sprite. Entonces únicamente pues le giro y ya listo. O sea, lo lleno sin sufrimiento. Y yo también no batallo mucho. Y pues sí, es este. En cuanto al jabón de baño. No lo traje porque ya está así como con una laminita. Tengo que ir a comprarlo justamente. Pero yo uso el de la marca Johnson. El neutro, el blanco. La verdad se me hace que se le deja una capita de como humectación a la piel súper buena. No queda ceniza nunca su piel. Está, huele súper rico. Nunca la ha irritado. Por ahí me habían dicho que tiene un pH muy alto. La verdad es que pues probablemente sí. Pero a Alexei jamás le ha causado dermatitis. Ni ninguna afección. Entonces a mí me gusta mucho ese. Y sobre todo por eso. Porque yo uso por ejemplo para nosotros que somos adultos. El jabón Dove. Y siento que el equivalente al jabón Dove. Pero para niños es el Johnson. Porque justo les deja como una capita así. Súper humectado. Súper, súper lindo. Me gusta mucho ese jabón. También a veces le compro el que es de lavanda. Que es como para relajarlos en la noche. Para dormir. Pero la verdad es que en este punto eso sí ha cambiado. Y yo ya no es que bañe siempre Alexei en la misma hora. Entonces por eso ya es que la mayor parte de las veces compro el neutro. Porque antes era siempre a la misma hora en la noche el baño de Alexei. Pero a veces lo baño en las mañanas. A veces en las tardes. A veces en las noches. Dependiendo de qué tan caótico vaya nuestro día. Pues esos fueron todos los productos favoritos. Espero que no se me haya olvidado ninguno. Aunque ya saben que siempre se me olvida todo. Así que si se me olvidó algún producto o quieres que hable de alguno otro en específico. Pues ya sabes que me lo puedes decir en los comentarios. Siempre dando muy pendiente de lo que me dicen. Y muchas, muchas, muchas gracias. Ya les había agradecido porque ya hemos llegado a los mil en el video pasado o antepasado. Y de verdad que estoy súper feliz justo por estas fechas. Ando terminando todo el proceso para recibir mi primer pago de monetización de YouTube. Así que ya sabes si quieres apoyar este canal. Si te gusta mi contenido. Te pido que vayas a ver qué es lo que está haciendo tu bebé. En vez de omitir el anuncio. Y así me ayudas un chorro para seguirles creando este contenido. Que la verdad es algo que amo. Es algo que me encanta. Y pues sí. Eso es todo por el video de hoy moms. Espero que te haya ayudado y servido como siempre. Regálame un like si te gustó este video. Ya sabes que así me ayudas un montón. Suscríbete en el botón de aquí abajito. Y activa la campanita de notificaciones para todas las notificaciones. Para que cada que yo suba algo YouTube te avise. Y no te lo pierdas por nada del mundo. Les mando un beso moms. Bye.